¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos a Creando con Paola. En este video vas a conocer sobre dos tipos de materiales, los cuales has preguntado mucho por ellos. Así que, comencemos. ¿Cuáles son los materiales, los cuales tú has preguntado al obtener una máquina Cricut? ¿Qué es el HTV o Iron On? ¿O qué es el vinil permanente y cuáles son los viniles que se utilizan para los vasos? Pues aquí te tengo la respuesta. El HTV o Iron On es el material que se utiliza para playeras. ¿Ok? Para playeras. Tiene, tienen muchas variedades, muchísimas variedades, dependiendo de la tela y también dependiendo de cómo tú lo quieras. Hay Glossy, Mate y Glitter y Holográfico. O sea, como tú necesites utilizarlo, pues ahí está la variedad. El que yo recomiendo es el Scissor HTV EasyWeed. ¿Ok? Se puede decir de diferente manera. HTV Scissor EasyWeed. ¿Ok? Que eso quiere decir de que se puede limpiar fácilmente. Hay algunos, algunos HTV que se, que no se pueden limpiar fácilmente, que cuesta limpiarlo. Pero ese es el que más recomiendo. Se limpia fácilmente y es duradero. ¿Qué significa HTV? HTV significa Heat Transfer Vinyl. ¿Ok? Eso es lo que significa. En español es vinil textil. Y como lo llama Cricut, Iron On. Es la misma vaina. ¿Ok? Así que ya estás claro y clara de que el HTV es para tela. Ok. ¿Segura? Tienes que saber de que el HTV es para tela. ¿Ok? Tela, tela, tela. El otro material que es el de los vasos, el de los cristales, para colocarlo en carro, para colocarlo en superficies, los cuales tú necesites algo permanente, es el Oracle 651. ¿Y por qué, Pau? Porque tú dices dos marcas diferentes. ¿Por qué tú siempre hablas de las mismas marcas? Bueno, pues yo hablo de las mismas marcas siempre porque son las que más se utilizan en este mundo de las manualidades en cuanto a playeras y vasos. Y son las que más las personas les gusta utilizar. Y uno se ha dado cuenta, especialmente yo, que la calidad es súper buena y lo puedes encontrar súper barato aquí debajo en mi link. Aquí en la descripción de este video. El Oracle 651 es el vinil permanente. ¿Ok? Per-ma-ne-nte. Lo puedes colocar en cualquier superficie la cual necesites un vinil permanente. ¿Ok? Otra vez lo repito. Oracle 651 es un vinil permanente. Lo puedes colocar en vasos, ya sea Starbucks, ya sea lo que sea. Obviamente asegúrate de que la superficie, de que sea una superficie buena para uno poder colocar un vinil. ¿Ok? Y también lo puedes colocar para ponerlo, puedes hacer un sticker no imprimible, no imprimible, para colocarlo en los vasos, carros, ya dije vasos. En carros, en donde sea, en vidrio, donde sea que tú necesites algo permanente. Pau, ¿se puede sellar? Tú lo sellas a tu criterio. Si tú quieres, tú lo sellas. En mi experiencia, yo no lo sello porque no tengo necesidad de hacerlo. Pero, si tú quieres sellarlo, tú lo sellas. ¿Con qué? Con lo que usted quiera, amiga. Con lo que usted quiera, amigo. Pero, solamente le estoy dejando saber de que el HTV es para tela y el oracal es para cualquier superficie donde tú necesites un vinil permanente. Eso es todo. ¿Quedamos claro? Yo ahora les voy a mostrar cómo se ve el HTV. Este es el HTV. Yo ya hice un video de cómo colocar estos tipos de materiales, ¿ok? Para que vayan y lo chequeen, el video de cómo colocarlo. Pero aquí está, así se ve el HTV. Miren. Y se coloca así. Este lado es el lado opaco y este lado es el más brilloso. Tú te puedes dar cuenta cuando lo tocas también. De que este lado es más opaco y el brilloso está detrás. Y se coloca así. Este es el oracal 651. Hasta aquí mismo lo dice. Y, obviamente, se coloca así. ¿Ok? Así. Muchas personas preguntan que si hay que ponerle modo espejo. No necesitas ponerle modo espejo. No. ¿Ok? So, nada más colócalo así y corta lo que tienes que cortar. ¿Ok? Pero esta parte va hacia abajo. Así. ¿Ok? Y eso es todo. Ya por ahí vendrán más videos hablando con más profundidad sobre estos materiales. para que tengas más información de cómo utilizarlos, en qué momento, en qué tipo de superficie se pueden poner. Porque hay más. No solamente son las que comenté, sino que hay más superficies las cuales puedes colocar este tipo de materiales. El link para tú poder obtenerlos muchísimo más baratos está aquí debajo en este video. Vayan a la descripción. Y también comenten aquí debajo si tú utilizas este tipo de materiales. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte, de darle like y también de compartir este video para que muchas personas sepan qué es el HTV y el oracal 651 o vinil. Es lo mismo. Es la misma vaina. Nos vemos en la próxima. Bye.